Una computadora analizada luego del allanamiento de la operación Antipulpo arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos así como parte del dinero distribuido entre sus miembros. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo del 2021 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA allanó la vivienda de Efraín Santiago Baez Fajardo, asistente del exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña Peña como parte de Antipulpo donde encontraron la computadora que contenía un archivo de Excel denominado Operación Bienes Nacionales listado sesiones 1-9-4-6-2 datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Dentro del documento se indica a un Claudio A.B. que el Ministerio Público asume se trata del exdirector de Catastro Claudio Silver Peña Peña y a quien le habrían dado dos pagos en dos ocasiones, uno de 20 millones y otro por 5 millones 380 mil pesos. Un documento de Excel denominado Relación de Inversión en Desarrollo de Operación sumaba la repartición de 296 millones, 795 mil 531 pesos según las autoridades y estas informaciones son corroboradas por los testimonios de los señores Ramón Emilio Jiménez Collier, Fernando Crisóstomo Herrera y Efraín Santiago Baez Fajardo según detalla el Ministerio Público. En el caso de Crisóstomo Herrera, el mismo entregó voluntariamente al Ministerio Público una serie de documentaciones entre los que se encontró un cuadro en el cual se señala la cantidad de dinero recibido como soborno por parte de los funcionarios públicos involucrados en el desfalco cometido a través del pago por las expropiaciones y en total el imputado Claudio Silver Peña Peña habría recibido la suma de 60 millones 280 mil pesos. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que esta computadora será prueba suficiente como para que el Ministerio Público logre una condena para los imputados? Cualquiera que sea su opinión déjamelas en los comentarios. El 15 de septiembre del año 2014, Claudio Silver Peña Peña fue designado como Director General de Catastro Nacional mediante el decreto del expresidente Danilo Medina y estuvo en el cargo hasta el 16 de septiembre del año 2020 y lo cierto es que antes de asumir como Director era el Subdirector de Catastro Nacional por lo que conocía cómo se manejaba la institución según dice el documento. De acuerdo con las acusaciones, Claudio Silver Peña Peña realizaba avalúos irregulares que servían como base para fijar los precios en los acuerdos transaccionales de compra de terrenos expropiados permitiendo con esto la distracción de fondos públicos en beneficio del entramado investigado en el caso Calamar. Asimismo, el imputado Claudio Silver Peña con una intención dolosa realizaba cálculos desiguales e infundados en algunos avalúos estableciendo que todas las porciones dentro del perímetro de una inmensa parcela poseen el mismo valor sin importar que haya terrenos que se encontraban en el borde del mar otros en la carretera y otros en condiciones inhóspitas esto con la finalidad de sacar la mayor cantidad de dinero del Estado para él y para los demás miembros de la estructura criminal. El expediente indica que la participación del imputado Claudio Silver Peña Peña fue una pieza clave fundamental para las ejecuciones de las actividades delictivas de la organización criminal bajo las directrices del imputado Donald Guerrero ex ministro de Hacienda, quien era su jefe inmediato según el organigrama de la institución. Es por esto por lo que actuando en calidad de funcionario público de primer nivel en coalición de funcionarios de igual y mayor jerarquía tenían como miembro de esta estructura criminal la misión de utilizar sus funciones para realizar actos de corrupción consistentes en prevaricación, concusión, soborno, estafa y desfalco en contra del Estado señala el Ministerio Público. Durante el periodo como director general de Catastro entre 2014 y 2020 Claudio Silver Peña incrementó su patrimonio y posee un vehículo marca Toyota modelo Prado VXL4WD de 2018 un vehículo Hyundai Tucson 2014 y un apartamento en el condominio residencial Larisa 8 en Santo Domingo Este además otro apartamento esta vez en la Torre Larisa 9 Santo Domingo Este donde reside actualmente y una casa de dos niveles en el sector Miramar en el Distrito Nacional lo que pone en evidencia que el imputado Claudio Silver Peña tomando en cuenta las circunstancias objetivas actuó de manera dolosa en sus maniobras de lavado al poseer, adquirir, ocultar y encubrir bienes de procedencia ilícita producto del desfalco y estafa al Estado Dominicano con el agravante de que estas acciones fueron realizadas durante el ejercicio de sus funciones públicas así lo describe el expediente Bajo estrictas medidas de seguridad fueron trasladados a la sala de audiencias los imputados al igual que en la primera ocasión el excandidato presidencial del PLD y ex ministro de obras públicas Gonzalo Castillo saludó a los representantes de los medios de comunicación presentes en medio del traslado el imputado Ramón David Hernández aprovechó el escenario para expresar su sentir por su apresamiento La jueza del segundo juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero dispuso por segunda ocasión el inicio del conocimiento de la medida a los fines de que algunos abogados conozcan las querellas interpuestas La querella de nosotros va dirigida fundamentalmente contra Donald Guerrero Ortiz Somos abogados de la familia Gatón que fue estafada por más de 1.200 millones de pesos Lógicamente nosotros presentamos no solo una denuncia sino una querella con constitución en actor civil y en su oportunidad vamos a presentar una acusación privada Nosotros pusimos la denuncia el 14 de mayo de 2021 solicitamos incluso depositar a la magistrada Miriam Germán solicitudes de investigación de todas esas expropiaciones que se hicieron por desconocimiento de nuestros representantes Esos terrenos que fueron expropiados, que pertenecen a los sucesores de Jorge Mota fueron expropiados en el 1975 El pago de esa expropiación no había sido pagada Entonces, ¿qué pasa? A partir del 2014-2015 hicieron algunas personas, abogados hicieron diligencias, hicieron determinación de partición amigable con un sinnúmero de cosas que luego ustedes serán enterados Ellos estaban trabajando silenciosamente de hecho ni siquiera nosotros nos estábamos dando cuenta de que le estaban dando curso a nuestra denuncia Nosotros estamos solicitando que Montalvo sea incluido en el pediente y simbolizarlos Pero lo que queremos es que se aclare que se le dé una explicación al sector de transporte de que se hizo con esos recursos que ellos se encargaron de recaudar y administrar en la gestión de Danilo Medina Entendemos que hubo una coalición de funcionarios y que esos recursos se distrajeron a otros fines que no fueron los de la sustitución de la flota vehicular porque ahí está la flota vehicular de Tartalada El órgano persecutor informó que en total fueron depositadas cinco querellas en su gran mayoría dirigida a los procesados Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso que es algo a lo que ellos tienen derecho Hemos venido una vez más en disposición de conocer este proceso que gira sobre una estructura de corrupción que se construyó para estafar defalcar al Estado Dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción En el caso figuran como imputados el ex ministro de Obras Públicas, Hacienda y el administrativo de la presidencia Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta así como otras 17 personas Ordenado el aplazamiento por el tribunal los 20 imputados fueron retornados a la cuarta planta en que lo publiquemos ¡Hasta la próxima!